Nostalgia, Omar García Peñalosa Hoy amaneció sin tus cabellos, la mañana se mostró llena de tristeza, el día se tornó lúgubre y esta lluvia incesable se convirtió en la escénica sombra, mis ojos se abrieron con la almohada entre mis brazos, sentí tu profunda lejanía, parece que el tiempo y la distancia confabulan en mi contra, se tornan como entes pausibles que esperan mi derrota ganando por knockout, justo cuando recuerdo sobre la cama al momento en que muerdo tu recuerdo, me percato que me miras a través de tu retrato, me clavo en la miel de tus ojos y me doy cuenta de tu desesperación como si estuvieras atrapada en el abismo, en el limbo de un hoyo profundo, entonces mirando al techo siento que se avecina el mundo, que mi caparazón de suerte se ha resquebrajado y que mi espacio implosiona como si fuera una obra suprema que intenta borrarme del mapa, sé que ya no estás aquí, pero aún así mi recuerdo sigue rastreando tu sombra, sigue ordenando encontrarte, sigue reteniéndote en la prisión de mis labios, sí, aún te guarda como amuleto intangible y se te idolatra como tótem confuso, ¿qué voy a hacer con este tiempo? ¿qué voy a hacer con tu recuerdo? ¿qué voy a hacer si no te tengo? Gracias. 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 Gracias.